Muy buenos días, queridos hermanos y hermanas, bienvenidos a este nuestro canal de Asiel, como ofreceros una información valiosísima. En este caso vale su peso en oro. Os voy a decir que se trata sobre la visión y cómo conservarla. Hay unos códigos agrados específicos que podéis mirar para los ojos en general y todo lo que serían las patologías, ¿ok, hermanos y hermanas? Pero más allá de eso, me vais a permitir que os ponga en conocimiento de dos sustancias llamadas la luteína y la ceosentina que podéis encontrar en este producto. No es que lo haga por publicidad, hermanos y hermanas, pero os voy a decir que por la experiencia que tengo y lo que yo he podido recabar de personas afectadas por la visión, este producto, en este caso se llama Ocubite, me han dicho, mira, Asiel, de todo lo que he probado, con este al menos lo que tenía de vista la he conservado. No he recuperado la que perdí, tristemente, pero desde que tomo estas pastillas la he conservado. Os voy a decir, tienen un montón de lo que serían vitaminas, pero sus principios activos más importantes que sería, vamos a decir, el alimento del ojo, que sería la luteína, la ceosetina, que es la que se lo come la luz azul de los móviles y de los led en general, ¿ok, hermanos y hermanas? En este caso ha salido el perrito. Sí, estos aparatos tienen algo muy bueno que es tenernos a todos en comunicación y en relación, pero os voy a decir que la luz azul que emiten sus pantallas es muy dañina para el ojo humano, hermanos y hermanas. Esto a lo mejor, pues a lo mejor en unos meses no, pero conforme van pasando los años, pues el ojo puede ir dañándose, ¿ok, hermanos y hermanas? Y con la luteína y con la ceosetina lo que hacemos es nutrir al ojo de lo que la luz azul y otros factores como la genética, etcétera, etcétera, no solamente tiene que ser la tecnología la que dañe los ojos de las personas. Hay otros factores, la genética, pues un accidente tristemente o puede ser cualquier otro factor. Pero vamos, en principio por los expertos se sabe que la luz azul está causando bastantes estragos en lo que sería el campo de la visión humana. Ya lo saben, muchos de vosotros ya lo sabéis, diríais, pero me sentía en la obligación moral de transmitir este conocimiento que poseo en este campo y que os voy a decir el precio de todo. Mirad, en lo que serían las farmacias, si vais a preguntar por ellas, os van a pedir 35 euros y os van a decir que la mayoría de ellas las tendrían que encargar. Por internet valen menos de la mitad, o sea, 16 euros cada caja que sirven para dos meses porque salen 60 cápsulas a una pastilla por día, sería para 60 días, hermanos y hermanas, con lo cual si la compráis por internet, compráis varias cajas, los que los podéis necesitar, pues ya a lo mejor gente que ya tiene de 40 años para arriba o gente que a lo mejor se ha notado algo, ya podríais empezar a cuidaros la visión con esto y ser prudentes a la hora de no utilizar por mucho tiempo, por muchas horas al día, esta clase de aparatos, ¿ok, hermanos y hermanas? Podéis mirar lo que sería la... No hace falta receta médica alguna, el prospecto lo podéis mirar en internet, su contenido, y os voy a decir como pista que la cearsentina microaxulada procedente del extracto de la caléndula, de la flor de la caléndula, es de ahí donde sacan uno de los productos. Os voy a decir que una queridísima mujer que se llama Pilar, a la cual apareció mucho, una señora ya mayor, y que tristemente solamente ve por un ojo, un ojo ya lo perdió, y con el que le queda solamente ve el 10%, hermanos y hermanas, ¿ok? En este caso, me lo dijo, dice, mira, si este producto, lo que, desde luego la vista que yo perdí, no la he vuelto a recuperar, pero la conservo la que me queda, y con eso me voy arreglando. Pues así, pues me sentía en la obligación moral de dar a conocer esta sapiencia, pues que la vida me ha mostrado, y que la quería compartir, que no es a lo mejor porque la podéis necesitar ahora, pero a lo mejor tenéis familiares, pues que sí, que la pueden necesitar, pues que ya van cumpliendo una edad, y esto pues les puede venir bien, os envíenme esa luz, y que nos vemos días mediante el Señor en otro video.